Buenas noches, amigos de todo el mundo, y gracias por unirse a nosotros nuevamente para escribir otra historia breve que los ayude en su viaje lingüístico. Esta noche, nuestra historia ficticia nos lleva a un bosque mágico donde un husky y un cocodrilo aprenderán a caminar. Entonces, preparémonos para una aventura, métete debajo de las sábanas, acurrúcate y comencemos. Érase una vez, en un vasto bosque nevado, vivía una husky completamente blanca llamada Luna. Luna era una perra fuerte y majestuosa, pero siempre había sido un poco tímida por su pelaje completamente blanco, ya que la hacía destacar en el bosque. Un día, Luna salió a caminar cuando se topó con un cocodrilo que había sido separado de su familia. El cocodrilo estaba perdido y solo, y Luna sintió pena por él. Decidió tomar al cocodrilo bajo su ala, y ayudarlo a encontrar el camino de regreso con su familia. Mientras viajaban juntos por el bosque, se encontraron con un viejo mono sabio que vivía en los árboles. El mono notó que Luna y el cocodrilo luchaban por caminar sobre la nieve y el hielo, y se ofreció a enseñarles cómo caminar de manera más eficiente en el terreno invernal. El mono les enseñó cómo repartir su peso uniformemente sobre sus pies, y usar sus colas para mantener el equilibrio. Luna y el cocodrilo practicaron y pronto pudieron caminar sobre la nieve y el hielo con facilidad. Mientras regresaban con la familia del cocodrilo, se convirtieron en los mejores amigos. Luna ya no estaba acomplejada por su pelaje completamente blanco, y el cocodrilo ya no estaba solo. El mono les había enseñado una valiosa lección sobre la importancia de la amistad y el poder del aprendizaje. A partir de ese día, Luna, el cocodrilo y el mono vagaron juntos por el bosque, ayudando a los necesitados y difundiendo la sabiduría del viejo y sabio mono. Luna numeätzen Luna nume Ararando Música 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 Gracias por ver el video